¿Qué retos éticos plantea la inteligencia artificial? Entre otros muchos, pues son que sustituyan el trabajo de personas. El sustituir el trabajo de personas, pues si no tenemos la suficiente previsión desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, pues podemos encontrarnos con una situación en la cual creemos verdaderos problemas de desempleo. Porque es verdad que los nuevos tiempos, las nuevas formas de comportarse van a tener nuevos empleos, pero va a haber un momento en el que la gente no sea capaz, no pueda, no pueda reciclarse. No es verdad que las profesiones que van a desaparecer puedan transformarse en ingenieros de datos, de manera inmediata, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, esto supone que tenemos que tener previsiones de este tipo de cosas. Se estima que pueden desaparecer del orden de 4 o 5 millones de puestos de trabajo en España de aquí al año 2030. Y esto es una cuestión realmente muy seria. Porque además se trata de trabajos que están desempeñados por personas en torno a 50 años en ese momento. Es decir, con un reciclaje complicado, en general, con poca cualificación académica. Desde mi punto de vista, lo que sugiere todo esto es que debemos cambiar la forma de enseñar a nuestros niños. Esto no es sencillo, porque tenemos que enseñar para dentro de un tiempo que están muy acelerados los cambios y no sabemos exactamente cómo van a ser. Y por otra parte, tenemos que tener previsiones de tipo legal y de tipo político. ¿Qué previsiones políticas tenemos para que la riqueza, de alguna forma, pueda repartirse y podamos hacer frente a los retos? Laboralmente, se estima que el tipo de trabajos que van a aparecer, aparte de los obvios relacionados con este tipo de tecnologías, son trabajos que van a surgir donde haya riqueza generada por la automatización. Por tanto, si este país no es capaz de apostar de una manera muy decidida por una automatización basada en la inteligencia artificial, basada en la robótica, que traiga riqueza a este país, no habrá posibilidad de tener previsiones de tipo social para que podamos, por una parte, compensar y generar nuevos puestos de trabajo. Esto es un reto, desde mi punto de vista, muy importante y desde el punto de vista ético, los más importantes. Luego hay otros también, pero yo creo que, sinceramente, que son menores. Lo ético es no preocuparse de estas cosas, la falta de ética. Muchas gracias.